Nosotros a partir de las 13 horas vamos a tener recién datos precisos, estamos coordinando acciones, conociéndonos con los responsables de seguridad a nivel nacional y bueno, hay algunas cuestiones que se van, información que va llegando mientras transcurren las horas. La principal actividad será aquí en Plaza 25 de Mayo. Sí, tengo entendido que sí, nosotros dentro de dos horas vamos a llevar a cabo una reunión con los responsables de seguridad nacional. ¿Cuál es el protocolo que se usa en estas oportunidades cuando viene un presidente? Y los protocolos, digamos, son distintos cinturones de seguridad y proteger la figura del presidente y de las autoridades que lo rodean o que lo siguen.